Hey que onda amigos como están hoy les traigo mi top 10 de las mejores presentaciones en vivo de algunos artistas porque seamos sinceros y no se ha emocionado con estas presentaciones en algunas premiaciones así que hoy les traigo eso así que comencemos en el número 10 tenemos a jay con esto que fue en los american music awards el 9 es para miley cyrus y aunque fue muy criticada vaya que dio mucho de qué hablar ustedes ya recordarán por qué en los video music awards el 8 es para rihanna con britney spears que vaya que encendieron el escenario con esta canción el 7 es para nada más y nada menos que para lady gaga con paparazzi que la verdad fue muy padre 6 madonna en los video music awards de 1984 con like a virgin una jovencita el 5 es para el grupo ya desaparecido ensign que no se acuerda de ellos pero junto al rey del pop michael jackson eso fue muy genial el 4 es para dos grandes cantantes y aunque muchos pensaron que jamás iba a ocurrir perlas juntas en un escenario pues si pasó y nos dieron esta gran sorpresa lady gaga junto a cristina aguilera el 3 es para la increíble pink en los grammy que para mí ha sido de sus mejores presentaciones y fue algo muy padre y muy hermoso y fue algo muy padre y muy hermoso vean el 2 es para b11 que dio un gran espectáculo en el superbowl del 2013 y fue algo increíble por si no lo han visto chequenlo y el número uno es para la reina del pop madonna junto a las dos princesas del pop cristina aguilera y britney spears quien nos acuerda de este gran momento verlas a las tres juntas en un mismo escenario cantando increíble cuando yo las vi dije wow no manches espero les haya gustado ya saben compártanlo denle like y no olviden suscribirse a mi canal espero sus comentarios aquí abajo para ustedes cual fue el mejor o que hubieran cambiado de este top nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima